¡Suscríbete al canal! Hoy de vuelta nos pasamos mirando el cielo porque había nubarrones, había aviso para Asunción, zona sur. Finalmente, al menos en el centro, creo que no cayó ninguna gota. No, yo al menos no sentí ninguna, estábamos esperando todos. Pero había ya como la sensación de que se venía la tormenta y pasó de largo de vuelta. Y desde hace unos días que por lo menos a la noche se vienen sintiendo también de por ahí algún vientito agradable. Anoche no tanto, pero en ocasiones y en noches anteriores sí. Un poco de viento ahora, pero la temperatura todavía muy alta hasta ahora, 32 grados todavía tenemos de temperatura tan si poco, 35 grados a una hora teníamos. Así que mucho calor en esta jornada de viernes. Y veamos un poco ya para hablar del clima y lo que nos espera este fin de semana. La gente que debe tener algunos planes también de verano probablemente. Sí, señor, muchas actividades, gente que está de vacaciones, 32 grados la temperatura actual, misma sensación térmica, cielo parcialmente nublado, estuvo nubladito, eso sí, toda la jornada. Pero una humedad bastante alta, 64% y vientos a 18 kilómetros por hora en sector sureste. Es como está soplando. Esta noche la temperatura baja hasta 29 grados, así que baja un chiquitito la temperatura en la noche de este viernes. Bueno, y vamos a ver un poquito el pronóstico extendido para mañana sábado. Se habla de la probabilidad bastante elevada de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, 25 grados de mínima, 33 la máxima. Para el día domingo continúa el tiempo inestable, la temperatura mínima 23 y la máxima 31 grados calor, pero un poco más livianito, digamos eso sí, con tormentas y con precipitaciones el domingo. Para el lunes 23 de mínima, 31 grados, la máxima misma situación que el domingo prácticamente, por lo que se espera al menos para el lunes. Y el día martes la mínima 23 y la máxima 30 grados, con cielo nublado, pasan las lluvias, pero continúa el tiempo y el cielo nublado y el calor en la República del Paraguay. Y hablamos también de esto, de este aviso meteorológico que fue emitido a las 5 de la tarde. Habla de posibilidades de tormentas eléctricas, de vientos también y ocasional caída de granizo. Atención que es para zona norte, Concepción, este de la región oriental también, San Pedro, Alto Paraná, Amambay, Canindeyu, Presidente Ayes y Boquerón. Núcleos de tormentas continúan desarrollándose, podrían llegar a estas zonas en la tarde de este viernes, tarde noche. Ojo entonces a los amigos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Amambay, Canindeyu, Presidente Ayes y Boquerón. Concepción, San Pedro, Alto Paraná. Concepción, San Pedro, Alto Paraná. Y sabemos que el mayor desafío de nuestra generación es la generación de energía eléctrica sustentable. Paraguay y Brasil son campeones del mundo en la generación de energía eléctrica. Pero tenemos que mirar el futuro. Y yo soy muy ambicioso en lo que nos podemos atingir. Entonces, la reunión de hoy fue muy importante. Hablamos de muchos temas. Transmitimos la visión del Paraguay. Escuchamos la posición del Brasil, que tiene mucho para contribuir en este proceso. Yo reconozco y agradezco a los representantes de la empresa. Yo ya vine mucho para el Brasil. Y yo gustaría mucho de recibir al presidente Lula en Paraguay. Pero Paraguay tiene que venir aún mucho para el Brasil. El Paraguay tiene una tarea de cambiar la visión que tiene el Brasil del Paraguay. El Paraguay es un parcero. El Paraguay es un amigo del Brasil. Y es un trabajo que tenemos que hacer de cambiar la visión que tiene el Brasil sobre el Paraguay. Yo quiero trabajar en eso con todas las regiones. Por supuesto, con la clase política. Y me deseo venir para hablar con el Congreso de la Nación. Es un deseo muy importante para mí. Tener la oportunidad de hablar con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, con todos. En ese proceso de una construcción juntos, de trabajar juntos, en un desenvolvimiento para nuestros povos. Bueno, tema central. Tema que se ha convertido en un tema clave de cualquier discusión política, de cualquier plan de gobierno también. Y esto, por supuesto, es un momento clave además. Claro, recordábamos estas palabras y esta declaración en conjunto que se daba esta semana por parte del presidente de la República, Santiago Peña, en lo que fue la primera reunión con su par brasileño Lula da Silva, hablando de distintos temas, pero más específicamente de la causa Itaipú, de lo que tiene que ver con la renegociación también de la tarifa. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Por supuesto, lo que se viene en cuanto a esta renegociación. Pero además hablar un poco siempre de este tema que realmente todos los paráboles deberíamos manejar al dedillo, conocer nuestros derechos sobre Itaipú y pensar un poco en el futuro energético también del país. Totalmente. Y por eso ya queremos saludarla a nuestra invitada de hoy, la ingeniera Mercedes Canese, que nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernanda? Diego. Bueno, un gusto estar con todo el equipo acá de CNN 9 y, por supuesto, con todos los televidentes. Gracias, ingeniera. Muy amable por estar con nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer con Brasil ahora cuando hablamos de renegociación de tratado? ¿Cuál es el momento en el que estamos y por qué es tan importante para el Paraguay? Bueno, este momento es súper importante porque se cumplieron ya los 50 años de la firma del tratado y se estableció en su anexo C que a los 50 años se tenía que revisar justamente ese anexo C, que es un anexo muy importante porque habla de las condiciones financieras y técnicas de la comercialización de la energía en Itaipú. Y hace 50 años se justificó que se espere tanto tiempo para revisar porque decían que, bueno, que en 50 años íbamos a tener todos energía, que la energía iba a desarrollarnos, que íbamos a estar súper bien como Paraguay, cosa que en realidad no sucedió. Entonces, es un momento histórico, es una oportunidad que le obliga a ambos países a revisar ese anexo C y que además se da todavía en un contexto donde no usamos toda nuestra energía. Probablemente dentro de 15 años, algunos estudios dicen que antes o después, depende del crecimiento económico y de otras variables de nuestro país, ya usemos el 100% de nuestra energía, las binacionales. Entonces, ahora es el momento en que podemos vender nuestros excedentes hidroeléctricos a precio de mercado y obtener una renta eléctrica por eso. ¿Qué es lo injusto para Paraguay hasta ahora, mirando a futuro? ¿Qué fue lo injusto en este tratado para nuestros intereses? Desde el comienzo se cuestionó que no se venda la energía a precio de mercado, por ejemplo. ¿Se vendía por menos? Sí, mucho menos, sí. Ahora mismo estamos vendiendo más o menos la energía garantizada a 44 dólares por kilowatt hora y el precio de mercado de la energía no es menos de 100. Estamos perdiendo casi... Menos de la mitad. Sí, menos de la mitad es lo que estamos perdiendo, que equivale a un barril de 55 dólares. Sabemos que el barril está por los 80 más o menos. A un barril de 55 sería... Eso lo vendemos a Brasil nosotros. A Brasil, le cedemos a Brasil y estamos perdiendo entre lo que cedemos a Brasil y a Argentina, más o menos 1.800 millones de dólares por año de renta eléctrica. Y ese es el punto que Santiago Peña no trató en su reunión con... Al menos no sale públicamente eso, ¿verdad? Con Lula Silva, que es la soberanía hidroeléctrica, que podamos vender nuestros excedentes hidroeléctricos a precio de mercado. Él quiere aumentar la tarifa de Itaipú, que es la tarifa de la energía que se le vende a la Ande y al sucesor de Electrobras, pero no habla del precio de mercado. ¿Y por qué esa diferencia puede generar algo más, ingeniero? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que propone Santiago Peña, que es esto de aumentar la tarifa, y de lo que se habla de aumentar el costo de la energía que le vendemos, o que le cedemos, mejor dicho, a Brasil? Bueno, la diferencia es que efectivamente nosotros ya vendíamos a un piso. Ese piso era 22,60 dólares por kilowatt mes, que es en términos de potencia. Eso bajó con el gobierno de Santiago Peña, 17,91. ¿Y qué significa eso? Una pérdida para el Paraguay de casi 260 millones de dólares al año que le regalamos al Brasil. Eso significaba haber reducido la tarifa de Itaipú. Y eso es lo que Santiago Peña ahora quiere recuperar. Pero ese era el piso que Brasil nos pagaba nomás luego, ¿verdad? No, no, es un dinerito así, digamos, un cambio para lo que significa el negocio hidroeléctrico. Y se olvida lo más importante, como decía, que es vender a precio de mercado. Además que esa diferencia, si es que vuelve a subir la tarifa de Itaipú, que además se necesita el Acuerdo de Brasil para hacer, entonces parece que va a ser difícil. ¿Esto puede cambiar con el tratado? Sí, claro, puede cambiar con la revisión, pero hay cuestiones previas a la revisión del anexo C que tendría que haber hecho Santiago Peña, que es haber contratado ya el 100% de nuestra energía de Itaipú y Azuleta, que sería el 50% del total. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y una vez que contratamos, tenemos que licitar los excedentes. Tenemos que licitar a través de la ANDE, con leyes paraguayas, en territorio paraguayo, esos excedentes. Ya no a Brasil o a Argentina. Y siempre Brasil y Argentina van a tener el derecho de preferencia. Entonces, si viene una oferta mejor para Paraguay, y Brasil quiere nuestra energía y que nos pague igual que esa mejor oferta. Interesante, porque con Brasil y Argentina, evidentemente, estamos conectados. Pero en el caso que se intentó en algún momento llevar energía a Chile, a Uruguay, ¿cómo se hace esto en términos prácticos? ¿Cómo llevas energía? Lo del petróleo es mucho más fácil de entender, me parece. Bueno, en realidad que todo el sistema ya está bastante interconectado. Nosotros hicimos la prueba técnica cuando estábamos en el gobierno de Fernando Lugo y pudimos hacer llegar energía a Uruguay, pero hay trabas arancelarias y parancelarias. Ahora, ¿cómo comercializaríamos si no es Argentina y Brasil? En realidad que hay mucho interés en la energía de Paraguay de mismas empresas eléctricas de Brasil y Argentina. No hace falta realmente ir más lejos. Claro, podríamos ir a Chile y tener muy buen precio, pero cuando Pedro Ferreira era presidente de la ANDE, él hizo un llamado a expresión de interés, no sé si se acuerdan, de interesados en adquirir la energía paraguaya, y se presentaron más... Las ofertas totales que se presentaron fueron superiores a lo que Paraguay podía vender. O sea, de que existen empresas interesadas, y gracias también a que es una desgracia quizás para esos países, pero para nosotros es una ventaja, gracias a que están muy privatizados los sistemas de Argentina y de Brasil. Hay muchas empresas eléctricas interesadas en tener nuestra energía. Entonces, tenemos todas las posibilidades de tener otras ofertas, pero no podemos nosotros partir ya de una posición donde ni siquiera contratamos el 100%. Es como que ya le decimos a Brasil, ya va. Claro. Ahora, ingeniera, se intentó retirar hace poco tiempo de Yaceretal el 100% de nuestra energía y se celebró. ¿Está preparada la ANDE? No sé cuál es la palabra adecuada para decir. ¿Está preparada para, no sé si es procesar, almacenar, para retirar ese 100% de la energía que nos corresponde? En el caso de Yaceretá, sí. Sí. En el caso de Yaceretá, si bien la ANDE tiene que quizás mejorar un poquito su sistema de protecciones, ¿no es cierto?, ya la energía que produce Yaceretá es menos, en la mitad que es de Paraguay es menos lo que consumimos. O sea, nosotros podríamos retirar el 100% de Yaceretá. ¿Por qué no salió ese tema que decía Fernanda, ingeniera? Y realmente creo que se hizo con un mal criterio. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que haber contratado el 100% de Yaceretá. No amenazarle a Argentina como si fuera que es una amenaza que nosotros ofrezamos nuestra soberanía. Por otro tema pendiente, digamos. Y por otro tema pendiente, sí. Y al final no cumplir otra vez, ¿verdad? Porque de qué sirve que vos digas voy a retirar todo y no retirar. Porque efectivamente nunca retiró Paraguay toda su mitad. Sí. Y lo peor de todo es que lo hizo en un contexto donde ya tenía contratada la energía. Entonces fue un sobrecosto para Paraguay. Diferente si vos contratás. Y perdón, Diego, ¿se puede? En el caso de Yaceretá usted dice sí, se puede sacar. Y en el caso de Itaipú, ¿podemos? En el caso de Itaipú podemos. Estamos preparados. Podemos contratar el 100%, pero no vamos a consumir el 100%. Ni tampoco vamos a transportar el 100%. Pero justamente por eso nosotros tenemos que contratar un poco antes. Nosotros decíamos el año pasado en octubre que se contrata el 100% de la energía a partir de enero de este año. Entonces antes ya se licitaba y ya se tenían ofertas y había posibilidades, digamos, de vender a otras empresas eléctricas de la región. Antes que empiece esta negociación. Antes que empiece. Sí, todo antes. ¿Por qué? Porque entonces estamos ejerciendo nuestra soberanía y a partir de esa posición de fuerza donde ya adquirimos toda nuestra potencia le decimos a Brasil. Perdón, tenemos unas plaquitas que queríamos compartir sobre ese tema nomás. Sí. Nosotros dijiste que en realidad que Yaceretá usaríamos todo, usamos todo. Sí, podemos usar todo. No usamos, pero podemos. Podríamos usar todo. Sí. ¿Y cómo es el porcentaje hoy? ¿Cómo está la torta? Digamos, ¿cuánto se usa? ¿Se sabe? Eso a Caradillo no se sigue produciendo. Sí, se sigue produciendo también a Caradillo, usamos muchísimo, aunque también exportamos, cuando es oportuno exportamos. En el caso de Yaceretá se usa muy poco, más o menos en torno al 8, 10% nada más. O sea, Itaipú es nuestro gran... Todavía en Itaipú estamos ahora contratando por el 20%, ¿verdad? Todavía queda un 30% de Paraguay. Pero lo que usa la ANDE hoy, digo. Sí, sí, es un 20% lo que se contrató para este año, en promedio, digamos, del 100% de Itaipú, o sea, que del 50% de Paraguay todavía hay un 30% que le seguimos cediendo. ¿Y el 100% de la ANDE, cómo es? Brasil, bueno, y el 100% de la ANDE está compuesto por acá, casi 100%, después en segundo término, en un gran porcentaje por Itaipú, más o menos está por el 40% o más, y el resto desde Yaceretá, sí. ¿Tenemos la placa? Sí, queremos compartir nuevamente para refrescar un poco la memoria de la gente que se va sumando a esta hora. Estamos hablando del tratado de Itaipú que fue firmado el 26 de abril de 1973, específicamente, y es allí en donde está compuesto de tres partes, los anexos A, B y C. Es el anexo C el que se tiene que renegociar en este año, y este anexo C, y esto quiero también aquí hacerle parte a la ingeniera, establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de Itaipú, para explicarle a la gente de Ingeniera, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que, cuando hablamos tanto del anexo C de Itaipú, qué es específicamente lo que se tiene que renegociar este año? Bueno, ahí es muy importante, ya una vez contratada toda la potencia y que digamos este 50% es nuestro, que nosotros revisemos los componentes de la tarifa Itaipú, donde hay componentes que están desfasados, hay que actualizar, por ejemplo, el resarcimiento por la administración de las binacionales, que van a la ANDI y a la empresa eléctrica brasileña que hace lo mismo, y más que nada las utilidades sobre el capital, se calcula sobre el capital inicial de 100 millones de dólares, ahora el capital de Itaipú es mucho mayor, entonces eso se podría ajustar, y lo que se acaba de esa tarifa, y por eso es que se fijó también a los 50 años el fin de la deuda de Itaipú, o se hizo, se resolvió, digamos que se termine de pagar la deuda de Itaipú a los 50 años, son los servicios de la deuda, en la tarifa, los componentes de la tarifa de Itaipú, que tiene que ser igual al costo, esos componentes del costo, está incluido el pago de la deuda de Itaipú, que se acabó ahora en abril del 2023, por eso es que cae el costo de Itaipú, y por lo tanto se quiere bajar la tarifa, pero hay aspectos no contemplados, por ejemplo, no están contemplados los resarcimientos a las comunidades indígenas que fueron afectadas, justamente acá traje un libro, porque es un tema poco tocado, esta es la deuda histórica, un libro gratuito, que habíamos hecho con los abah guaraní paranaenses, está disponible en PDF en forma gratuita, donde se explica cómo los abah guaraní paranaenses fueron expulsados de su territorio, para la construcción, para la construcción de Itaipú, inclusive fueron expulsados de zonas que finalmente no se inundaron, y donde había ahí sojales, entonces ahí hay una deuda social, histórica, ecológica también, y estos pueblos están dispersos por el departamento, están ya muy dispersos, algunos están reivindicando nuevamente sus territorios, como el caso de Tecojasauce, que es una comunidad, son abah guaraní paranaenses, son, en total acá están registradas solamente del lado paraguayo, 38 comunidades que fueron desplazadas por Itaipú. ¿Y dónde va a estar la agenda? Este tema no está en la agenda de Santiago Peña, y justamente hicieron una nota los abah guaraní, del lado paraguayo y brasileño, porque para ellos no hay fronteras políticas, son todos familiares, son todos conocidos, pidiéndole tanto a Lula como a Santiago Peña que pongan esto en la agenda, y debería haber un concepto dentro del costo de Itaipú que haga ese resarcimiento, y que donde los indígenas también contribuyan a recuperar los ecosistemas que fueron afectados, especialmente por la destrucción de esos bosques, es muy importante eso, no solamente para los indígenas, para todos, porque si no tenemos bosques, no tenemos agua de calidad, y no tenemos energía, entonces es demasiado importante recuperar esos ecosistemas, resarcir este daño. ¿Cuánto es el monto, digamos? El reclamo de ellos en total, que es principalmente recuperación de tierras que eran de ellos, son aproximadamente mil millones de dólares, que no es nada en comparación a lo que pierde Itaipú, porque se está perdiendo la vida útil de la hidroeléctrica, que es un concepto muy importante, resulta que lo más importante que tienen estos embalses, estas hidroeléctricas más grandes son sus embalses, que es como una enorme batería, que nos costaría carísimo si ésemos de litio, por ejemplo. Esa es la gran pileta, digamos. Sí, que es donde se acumula el agua, y entonces estamos acumulando energía en forma de agua, pero ¿qué pasa? Y ya hay muchísimas hidroeléctricas en el mundo que dejaron de operar, porque se va erosionando la tierra, se llena de sedimentos y llega un momento que ya no se puede más producir energía. Y Itaipú misma calcula que la vida útil, así como está a este ritmo de deforestación, de erosión de la tierra, se le llama colmatación a ese proceso, tiene una vida útil de 180 años. Ahora ya vamos por los 50. Entonces, no, ya incluyendo ya estos primeros 50, 180 años más. Más, ok. Entonces, realmente, resarcirse a las comunidades, resarcir a las comunidades campesinas, indígenas, afectadas, recuperar esos ecosistemas por mil millones, no es nada. ¿Y por qué funcionaría, digamos, esa recuperación con el agua, cuál sería el vínculo para que funcione? Porque los bosques actúan como un filtro que hace que el agua llegue limpia al río. Si no tenemos bosque, el agua llena de sedimentos. ¿Qué es el problema? Y es el problema que va colmatando, y de hecho está, ya hay un proceso. Cuando se construyó recién Itaipú, tenía el embalse mucho más profundidad de lo que tiene ahora. Tenemos una placa más para compartir y después más preguntas. ¿Conviene, digamos, entre comillas, que esté Lula hoy al frente del Brasil? Sí, conviene. ¿Para Paraguay conviene? Le recomviene a Paraguay, y voy a citarle ahí a Leila Rachid Litch, que fue asesora de Relaciones Internacionales de Cárdenas en su momento, que dijo que la hoja de ruta para el 2023 es el acuerdo Lugo-Lula. ¿No es cierto? Si nosotros le decimos, o sea, realmente para Santiago Peña no es difícil lo que él tiene que hacer. Él tiene que decirle, Lula, mire, usted cumpla con nosotros lo que acordamos ya con su propia firma en el 2009. El acuerdo Lugo, ahí en ese acuerdo está todo. Eso, ah, correcto. Ahí está todo, ahí está, porque ahí se establece ya que Paraguay podía vender en la brevedad al mercado brasileño la energía, lo cual significa precio del mercado brasileño, y a partir del 2023 a terceros países. Ahí está todo. Lo único quizás que falte es en tema indígena, que es lo que hay que incorporar. Queremos compartir esta última placa también con la ingeniera Mercedes Canese, que nos está acompañando. Dice, en el periodo comprendido entre el 1984 y el 2022, Paraguay aprovechó el 8,9%, apenas, del 17,9% de la parte que le pertenece. ¿A qué hace referencia? Claro, yo creo que esta placa se refiere a una relación de porcentajes, porque lo que le pertenece a Paraguay es el 50%, ahora no el 17% como algo. Yo entiendo que se refiere a que es un rango de porcentajes que Paraguay aprovechó, pero hay que decir que al comienzo, realmente Paraguay aprovechó menos del 1% de la energía, ¿no es cierto? Por eso es que en el informe de la Contraloría sobre las deudas puras, ¿qué pasa con las deudas puras? Que se llevó energía por debajo del costo, eso genera una deuda, y la Contraloría hace un cálculo de cuánta energía llevó Paraguay y cuánta Brasil, y la conclusión es que Paraguay llevó el 1,5% y Brasil el 98,5%. ¿Y no cobramos por eso? ¿No fue justo el pago? No, no, no fue para nada justo el pago, y además Brasil alegó problemas económicos, y eso hizo que se baje la tarifa por debajo del costo, generándose una deuda que Brasil no tenía para pagar la tarifa, pero sí tenía plata para prestarle a Itaipú, para cubrir ese agujero, esa deuda que se generó por una tarifa por debajo del costo, con intereses altísimos. Por eso es que Paraguay tiene realmente todas las herramientas, porque tiene ese informe de la Contraloría que también Santiago Peña debería usar, porque en el acuerdo Lugo-Lula, Lugo le informó a Lula, y está en el acuerdo 1.15, que se estaba haciendo esa auditoría de la deuda de Itaipú, y ese resultado estuvo en el 2021 recién. Y entonces ese resultado de la Contraloría se quedó en el acuerdo Lugo-Lula, que se iba a presentar a Brasil, hasta ahora no se envió. Debería enviarse a Brasil ese resultado de la auditoría y decirle a Brasil, miren, esta deuda es ilegal, tenemos que resolver este problema. Y una forma muy simple de resolver ese problema sería que Paraguay reciba la misma cantidad de energía por debajo del costo que recibió Brasil. Sí, claro. Ahora hay que parar. Ahora hay que parar. Tenemos que hablar de esto todavía y tenemos que continuar con ese tema que es muy interesante. Uno hace escuchar los números y decir qué pudo haber sido el Paraguay si cobrábamos lo que teníamos que cobrar todo este tiempo, ¿verdad? Exacto. Capaz que robaban todo igual, pero bueno, por lo menos... Capaz que estábamos exactamente igual, ¿verdad? Capaz que estábamos con gente más rica y a lo mejor el país igual, pero bueno, vamos a tener la ilusión de que las cosas pueden mejorar. Totalmente. Vamos a hacer una breve pausa y en la vuelta seguimos hablando de este tema. Bueno, 19.36, tema energético hoy en nuestra agenda. Sí, señor, después de esta primera reunión que mantuvieron los presidentes de nuestro país y del Brasil en torno a Itaipú. Y nos acompaña la ingeniera Mercedes Canese en esta noche también para hablar de este tema. Queremos compartir, antes de seguir conversando, más datos de lo que tiene que ver con el tratado de Itaipú y ir también aprendiendo un poco más acerca de este tema tan pero tan importante con la ingeniera. Y veamos lo siguiente, el valor promedio que pagaron desde Brasil al Paraguay por ceder energía, gran parte de esta energía entre 1985 y abril del 2023, es este monto en general, 11,21 dólares por mes sería, ¿verdad? ¿Esto o no? Por media Watt hora. Este valor es un valor actual, actualmente es lo que se paga, este valor se va actualizando, justamente el anexo C, así como define los componentes del costo de la tarifa de Itaipú, también define los factores de ajuste. Si bien hay notas reversales que fueron como modificando eso y entonces ahí es donde ese número sufrió ajustes, ¿verdad? O sea, hoy es mucho más de lo que era cuando empezó la producción de energía y además durante el gobierno de Nicanor se aumentó un 27,5% esa compensación por sesión de energía y durante el gobierno de Lugo se aumentó un 200% que es la triplicación. Claro. Ahora, ingeniera, usted decía, Santiago Peña debió hacer esto ya el año pasado, contratar el 100% de la energía que le corresponde al Paraguay, entre otras cosas más. Pero mirando de aquí en adelante, ¿qué es lo que nos queda por hacer ya que no hicimos eso que mencionaba? Todavía no es tarde para decirle a Brasil que vamos a contratar el 100%, pero no esa cuestión de amenazar con que vamos a retirar, no. Claro. Contratar, con un tiempo de anticipación porque el contrato ahora fue por un año. Sí. Bueno, entonces pongamos un tiempo, unos meses, que le den tiempo a la ANDE de licitar los excedentes, ¿sí? ¿Qué nos exige eso para poder reclamar con seriedad, digamos? ¿Adecuar la ANDE sería el punto? No, no, no se necesita ninguna adecuación de la ANDE. Algunos técnicos lo dicen, pero sin realmente considerar la cuestión histórica porque la ANDE siempre exportó energía. De hecho, Acaraguy fue factible y se pudo justificar ante el Banco Interamericano de Desarrollo de la Construcción de Itaipú, que fue la que financió este banco, gracias a que había contratos de exportación ya a Argentina y a Brasil. Ahora, tenemos una última placa, pero una cosita nomás. Técnicamente nos conviene muchísimo más venderle a Brasil, ¿verdad? Porque no tenemos que pagar ninguna forma de transporte ni nada. O sea, podría ser el propio Brasil. O las empresas brasileñas. Claro, si es que Brasil fuese razonable con nosotros y cumpliese el acuerdo Lula, hablábamos hace rato de eso, que importante es que hoy el presidente sea Lula, ya que él firmó ese acuerdo, habría que hacerlo cumplir nada más. Realmente a Brasil le conviene llegar a un acuerdo con Paraguay y pagarle el precio de mercado porque igualmente va a ser mucho más barato para ellos adquirir nuestra energía que tener que generar con otras fuentes. Así que ser un líder regional necesita también cierto gesto de grande, realmente comportarse como un líder con el país, que es más pequeño o menos en tamaño. Y además la energía de Itaipú es una energía de altísima calidad porque es una hidroeléctrica muy estable en su producción. Entonces, para Brasil la idea sería decir, ah, bueno, voy a asegurar la calidad y el suministro antes que preocuparme tanto por, no sé, 60 dólares por megawatt, que no es nada en comparación con lo que le puede costar si tiene que generar con derivado el petróleo, por ejemplo. ¿Cuánto produce Itaipú hoy día? Y el promedio es 90 mil gigawatts hora por año. Hay años en que, muy malos que tuvimos ahora de sequía, en que se llegó la energía garantizada a 75 mil aproximadamente, ¿no es cierto? Es una cantidad realmente muy importante porque alimenta prácticamente todo el estado de San Pablo. O sea, realmente Brasil no tiene cómo prescindir de nuestra energía y sobre todo de sus precios. Y nosotros tenemos que aprovechar esa situación. Claro, nosotros no podemos seguir en esa posición donde ya cedemos de entrada porque no contratamos luego el 100%. Y, ingeniera, ¿esto puede repercutir en el costo final del usuario de energía eléctrica en nuestro país? Totalmente. Yo decía eso también en otros medios, ¿no es cierto? Mientras ahora se está anunciando toda esta campaña de cortes por morosidad, ¿no es cierto? A familias súper humildes, nos ponemos duros con las familias muy humildes, el gobierno se pone muy duro con las familias muy humildes y nos pone duro con Brasil, al cual le estamos entregando a precio confiscatorio nuestra energía. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que le cortemos a las familias cuando la energía eléctrica es necesaria para el cumplimiento de derechos humanos básicos? Sí, sí, sí. Lo importante es que acá los recursos lleguen a la ANDE, sino que también se pueda ampliar la tarifa social. Esa debería ser la prioridad del gobierno. Una tarifa social para la gente, no una tarifa social para Brasil, no una tarifa social para las electrointensivas, que es lo que siempre ha sucedido. Hoy lo que pagamos en general en Paraguay, ¿qué nivel de precio tiene energía el consumidor? ¿En qué lugar estamos más o menos en la tabla, digamos? Sin subsidios en Paraguay tenemos la tarifa más baja de toda América Latina, pero para nuestro poder adquisitivo es alto y muchas familias hoy tienen que elegir entre comer o pagar su cuenta de luz. Por eso es que debería ser una prioridad del gobierno obtener mejores recursos para que la gente tenga. Entonces, una tarifa más factible para pagar, en general, no para todo, el que puede pagar más tiene que pagar un poco más. Y también una mejora en la calidad del servicio, porque al final de qué nos sirve tener la tarifa más baja de América Latina si la calidad es pésima. No nos sirve para la industria, no nos sirve para mantener una cadena de frío, ni nada de eso. Entonces, ahí es demasiado importante el precio del mercado de la energía. Aumentar la tarifa de Itaipú lo que va a hacer es que tengan más plata dulce de fondos socioambientales. Eso es lo que va a pasar. Y eso sabemos ya que no pasan por el presupuesto, no pasan por la contraloría. Entonces, otra vez, es un dinero que le beneficie a ellos, ¿no? O que llegue una tarifa como debe ser que pague Brasil y que esos recursos lleguen a la ANDE para que la ANDE pueda mejorar infraestructura y tarifa. Claro. Bueno, va a ser clave también la siguiente reunión, ingeniero, de los presidentes que anunciaron que se va a dar acá en una asuncia. Y la verdad que no hay mucha expectativa porque no sabemos ni cuál es la agenda. Hasta ahora no se socializa. No se socializa la agenda. Y Kenia no habló de ese acuerdo de 2009, ¿verdad? No habló de eso. Hay que recordar que en el 2008 teníamos seis puntos. Eran puntos de conocimiento público, la ciudadanía participaba en los debates, por unanimidad la Cámara de Diputados y la Delegación Paraguay al Parla Sur declaró de interés nacional, se declaró de interés educativo los seis puntos. O sea, todo el mundo sabía que eran esos seis puntos. Hoy no sabemos qué, cuáles son los puntos que va a defender Santiago Peña ante el Brasil. Gracias, Kenia, por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos.